Bienvenidos de nuevo a este momento de la Agenda Académica de la Feria Virtual de Educación 2021, donde juntos haremos la diferencia. Hoy nos acompaña el señor Juan Andrés Escobar, el ex-presidente de la Junta Directiva de Adelcopia. Como juntos hacemos la diferencia, ellos han sido aliados de nosotros en esta feria y en muchas actividades durante este año y pues con muchos años atrás, pero en particular en este de pandemia, en donde los gremios hemos tenido que trabajar unidos para muchas, muchas cosas. Juan Andrés, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Claudia, muchas gracias, muchas gracias por la presentación y me siento muy complacido pues de acompañarnos en la feria virtual. Tú sabes que Paradecopia es de verdad una institución pues hermana que está pues desde nuestros inicios absolutamente cercana. Hemos trabajado mucho juntos, hacemos parte de una mesa de educación del gremio de educación en Antioquia. Somos pues de verdad aliados y estamos de corazón unidos a esta feria virtual que estoy seguro es un espacio que están aprovechando las familias, los maestros, para seguir reflexionando nuestras buenas prácticas educativas, más en este desafío, en este reto que hemos tenido en este especial año 2000. Bueno Juan Andrés, queríamos contigo resolver hoy la pregunta de cómo ha sido la experiencia desde las instituciones educativas con el retorno en alternancia. Pues desde Adecopria hay algunos colegios que están pues dentro de nosotros, dentro de la asociación también, pero pues queríamos aprovechar tu visión como director de gremio para que nos contaras cómo ha sido esta experiencia. Muchas gracias Claudia y para todas las familias y todos los que nos escuchan en este momento es un saludo muy especial. Pues para Adecopria el desafío de la alternancia ha sido una oportunidad, ha sido realmente una oportunidad. Nosotros tenemos un grupo de colegios maravilloso con los directivos, docentes, maestros, pues muy empoderados, muy profesionales que se han tomado este asunto con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, pensando siempre, 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 en primerísimo lugar en el bienestar integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, de nuestros estudiantes, y bueno, gracias, digamos, a esa convicción de que nuestros estudiantes pues son lo primero, se elaboraron unos protocolos de bioseguridad con unos componentes pedagógicos muy específicos. Muchos de los colegios nuestros pertenecen a las secretarías de educación, pues muy exigentes, todas las del área metropolitana, Medellín, Envigado, Sabaneta, pues nos, digamos, nos acompañaron, nos orientaron, tuvimos un trabajo, la verdad, bonito, mancomunado, pues serio, en ocasiones difícil, ¿cierto? Pero yo creo que del que aprendimos muchísimo. La mayoría de nuestros colegios presentamos pues los protocolos para el regreso bajo la modalidad de alternancia, es decir, tener nuestros niños en presencialidad, nuestros niños, niñas y jóvenes, y en eso estamos. Nosotros tenemos colegios de calendario B, que comenzaron su año escolar 2021, con unos desafíos muy grandes, y otros, como el nuestro, de calendario A, estamos pues terminando el año escolar, hace esta semana que pasó terminamos clases, nuestros niños están en refuerzos, y bueno, ha sido pues un momento muy lindo la posibilidad de tener a nuestros alumnos, algunos de nuestros alumnos, por supuesto, los que las familias han decidido aceptar la posibilidad de regreso al colegio, tener los agentes en salida. Listo, Juan, y me imagino que, pues sí, a todos como padres se nos surgen muchas inquietudes, ¿cómo es el transporte?, ¿cómo es la alimentación?, ¿cómo están?, ¿cuántas veces se están yendo los niños al colegio?, ¿cómo está funcionando la parte virtual?, cuéntanos un poquito, pues así a grandes rasgos, más o menos cómo se han ido resolviendo esas inquietudes y esas dificultades que tenemos todos, pues, y ansiedad. Así es, así es, claro, las preguntas son muchas, de verdad que las preguntas son muchas y son muy sensatas, y todas las familias pues todavía tienen eso, pues esos pensamientos, algunos muy bien resueltos, pero cada institución, de acuerdo a su capacidad instalada, digamos, ha construido pues un escenario, pues para que ese escenario sea viable, sea seguro, sea posible, y pues se pueda como cumplir con las condiciones de bioseguridad que están estipuladas desde el ministerio, desde los ministerios, tanto desde salud como desde educación, y desde las secretarías. Entonces, ahí hay muchas especificidades, hay muchas particularidades de acuerdo a cada una de las instituciones, incluso en la misma oferta de servicios también ha habido particularidades y diferencias. ¿Qué estamos todos apostando? O sea, que queremos que nuestro niño esté en una muy buena parte del tiempo de la semana en el colegio, ¿cierto? Obviamente cumpliendo con distanciamiento social, con los protocolos de desigualdad, con el lavado de manos, con el uso del tapabocas, pero que esté en un muy buen tiempo. ¿Qué pasa? Ese tiempo depende mucho de la capacidad instalada que tengan los colegios. De cada institución. La mayoría de las instituciones hemos usado un protocolo de distanciamiento social de dos metros por pupitre, por decir algo, ¿sí? A pesar de que el Ministerio de Salud en su última, digamos, directiva ministerial permite tener un distanciamiento menor, de hasta un metro, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros estamos cumpliendo con el distanciamiento de dos metros. Obvio, eso hace que tengamos menos alumnos por aula y tengamos que llevar a los alumnos, pues, en unos tiempos y en unos momentos que permitan ese distanciamiento según esa capacidad instalada. Es decir, si un salón normalmente podría tener 25 o 30 niños, pues hoy es un salón que no tiene más de 15 niños. Si tú quieres en ese salón atender 30 niños, tienes que tener dos momentos, ¿sí? Entonces puede que uno escoja, digamos, mañana y tarde, o uno escoja lunes, miércoles, martes, jueves, ¿sí? O sea, todo depende un poco de los colegios. O, pues, puede que tú escojas, los colegios no solamente son un aula, los que ellos tienen muchos espacios. O sea, poliseos, aulas especializadas, salas de cómputo, canchas, zonas verdes, ¿sí? Pues, cafeterías, auditorios. Entonces también puedes usar esos otros espacios para atender el grupo, digamos, dividido en dos. ¿Sí? Tú puedes tener una jornada A, una jornada B, o una jornada X, una jornada Y, ¿sí? Haciendo que los niños estén en dos espacios diferentes. Finalmente. O puedes tener otros niños en presencialidad y otros niños en virtualidad, dependiendo de la decisión y la voluntad de las familias, que también puede pasar. Puede que sean tan de buenas que el grupo de virtualidad te, pues, hace que puedas tener a los niños que quieren estar en el colegio, todo el tiempo en el colegio. Y los que quieren estar en virtualidad, todo el tiempo en virtualidad. También eso es otro escenario. Algunas familias han decidido no aceptar la posibilidad de la alternancia porque todavía tienen, pues, temor o tienen condiciones particularidades en sus casas. Viven con un adulto mayor o un padre de familia o una madre de familia que tiene alguna comorbilidad y también tienen la posibilidad de elegir la virtualidad total. Juan, pues, generalmente estas decisiones a veces las tomamos los adultos, ¿cierto? Los padres de familia y, pues, no siempre tomamos en cuenta la posición de los niños. Pero, entonces, quería preguntarte, ¿tú cómo ves la adaptación de los niños? Nosotros creemos que ellos no se adaptan, que no van a rendir, que no van a aprender. ¿Cierto? Nosotros asumimos una cantidad de cosas, pero, pues, tú que estás viendo los niños en las aulas y acomodándose a este nuevo escenario, ¿cómo los ves? Bueno, no. Es verdad, los papás queremos mucho a los niños y los queremos cuidar y los queremos proteger. Eso es cierto y eso, pues, hace parte de esa relación especial y de la relación de papá y de mamá con sus hijos. Lo que yo veo y lo que hemos visto los demás directivos docentes y maestros es que los niños viven muy bien, viven muy bien la situación de presencialidad, cumplen muy bien con los protocolos. Incluso niños muy pequeños son ejemplos en el cumplimiento de los protocolos, en el uso del tapabocas, en el lavado de manos, en el financiamiento social, en obedecer al máximo las indicaciones de los maestros, en cómo se desplazan dentro de la planta física hacia los distintos espacios. La verdad, de las cosas más lindas, más gratas que hemos tenido en estas semanas o meses que tuvimos nuestros niños en el colegio fue verlos a ellos con la disposición, el buen ánimo, la seriedad y el comportamiento con el cumplimiento de los protocolos con el autocuidado. Juan, y en cuanto al retorno, como ese proceso de adaptación, ellos, pues, digamos que empezaron de una a trabajar o cómo fue ese proceso de volver a las rutinas y todo eso. Pues, ellos se lo soñaban, ellos se lo soñaban. Ellos llevaban muchos meses, muchos meses con un deseo enorme de poderse encontrar con sus compañeros, con sus amigos, con sus maestras y maestros y de poder estar en esos espacios de, digamos, físicos que componen, pues, las instituciones educativas que la verdad los, pues, las hemos hecho, los hemos hecho, pues, para que ellos la pasen muy bien, ¿cierto? Obviamente, tal vez no pudieron como vivir al máximo, pues, esa experiencia que tienen, que tenían hasta marzo, ¿cierto? Como de contacto con nuestros espacios y con nuestros recursos y, digamos, con las posibilidades que dan estos escenarios, pues, que son, que somos los colegios. Porque no podían tener la misma movilidad en todos los espacios. Teníamos muchos espacios limitados o cerrados. Había ciertas restricciones en el uso de algunas, pues, de algunos mobiliarios, de algunos juegos, ¿cierto? O sea, no, digamos que ellos se la soñaban mejor. Pues, se la soñaban como... ¿Qué va a ser, pues, como volver, ¿cierto? Abrazarse, a jugar, a revolcarse en la manga, a jugar con el balón, a perseguirse, a hacer lo que hacen los niños y los jóvenes. Que, por lo general, es estar bastante juntos. Bastante juntos, ¿cierto? Y parte de la dinámica de relación del niño y del joven es usar su cuerpo. El tema del... Ellos son su cuerpo y se esperan a través de su cuerpo. Y tocarse y empujarse y abrazarse hace parte como de esa dinámica de socialización. Entonces, bueno, tal vez esa parte no fue tan mágica como se lo esperaban. Sin embargo, digamos que ellos agradecieron y valoraron lo que les permitimos, ¿cierto? Y se sintieron, pues, como comprendieron muy bien que, aunque no se podía vivir el encuentro como se lo soñaban del todo, ¿cierto? Como es su cotidianidad o como fue su cotidianidad hasta marzo, pues, lo disfrutaron mucho. Y todos los testimonios de los niños, de las niñas y de los jóvenes fueron como de gratitud y como de decir, qué rico que nos pudimos volver a ver, volver a mirar, volver a conversar directamente en los mediados por una pantalla. A ellos, ellos lo sintieron, lo sintieron de verdad como algo que anhelaban de todo corazón. O sea, que lo estaban deseando y necesitando muchísimo en esos meses que permanecieron en una modalidad exclusivamente virtual en sus casas. No, perfecto, Juan. Sí, lo que buscábamos escuchando tu testimonio era que las familias se sintieran tranquilas del proceso y de cómo los colegios se han acomodado también a las dificultades que los niños puedan tener en este momento porque perdieron esos hábitos, porque se desadaptaron un poco a ciertos ritmos de trabajo. En ese sentido, ¿ha funcionado también bien? Sí, o sea, la verdad, la exigencia en la virtualidad ha sido también muy grande. O sea, ellos... No estaban en vacaciones. Ellos no estaban en vacaciones, exactamente. Ellos no tuvieron un año escolar fácil, tuvieron un año escolar muy exigente, muy difícil, de muchos desafíos. Sí, y digamos, como de unos especialísimos aprendizajes. Entonces, ellos... Eso sí pasó, por ejemplo, en nuestro colegio pasó que las primeras semanas fueron muy como de... Venga, pasémosla bien. Pues no hagamos más de lo mismo. Pues ya en virtualidad tenemos la matemáticas, el español, el inglés, las ciencias. Venga, pasemos... Tengamos unos días en este ejercicio de alternancia a que tengamos experiencias y actividades más lúdicas, más recreativas, más amorosas, más de... De las clases de unos. Sí, exactamente. Más de escuchar un poco como nuestros mundos emocionales. Entonces, eso sí nos sirvió. O sea, nosotros no... Entonces, en la colina no pasamos de clases virtuales a clases presenciales de uno. Las primeras semanas con todos los grupos fueron unas semanas que aprovechamos para hacer cosas muy importantes, ¿cierto? En lo formativo, más que en adelantar temas académicos. Sí, creo que también eso sirvió. Incluso escudimos como unas líneas, ¿cierto? Como de trabajo y, pues, básicamente fueron el arte, todo el tema de la expresión artística, ¿sí? Todo el tema de la lúdica y la actividad física. Y, como es un colegio, pues, con un trabajo de bilingüismo muy serio, también había un proceso de expresión y bilingüismo importante. Pero que no fuera hacer... Como repetir el trabajo de la virtualidad en la presencialidad. Claro. Era una experiencia que ellos sintieran que, pues, valía la pena. O sea, que era especialmente significativo la posibilidad de ese nuevo encuentro en la presencialidad. Y creo que eso sirvió mucho y preparó, obviamente, para las fases siguientes, donde, claro está, teníamos que, pues, también asumir con seriedad el tema de la comunidad de los puestos académicos, puestos educativos y escolares en cada una de las asignaturas y áreas. Bueno, Juan, muchísimas gracias. De verdad, yo creo que cumplimos el objetivo de entregarle a las familias tranquilidad, de que sepan que, pues, además del compromiso de todas las instituciones educativas, no solo las de Adecopria, sino creo que las de todo el país. Yo creo que ningún rector, incluso de las instituciones públicas, se siente... O se tomaría esto a la ligera. Pero también, pues, es muy especial escuchar de ti y que los papás puedan entender que han sido unos procesos que han tomado en cuenta todas las áreas, ¿cierto? De toda la... Han tratado de encontrar el punto, el justo punto medio en el que equilibren, disfrute, colegio, seguridad y todo. Yo creo que, pues, este año ha sido una oportunidad. A pesar de que es un momento difícil, especialmente, pues, para los centros de educación infantil, que es un momento muy difícil, estoy seguro, también es una oportunidad. Porque creo que en el imaginario, digamos, colectivo, en el imaginario social, hay una revaloración de lo que nosotros hacemos, de lo que son la institución educativa, los centros infantiles, las escuelas y colegios. Sí. La verdad, yo no creo que los papás, porque hayan vivido una virtualidad, digamos, pues, de virtualidad, pues, serio y bien desarrollado, estén diciendo, entonces, este va a ser el modelo que se va a privilegiar y que va a funcionar de ahora en adelante. Creo que eso no lo está diciendo a nadie. Sí, sí. Creo que, al revés, o sea, nos dimos cuenta que se podía hacer algo desde la virtualidad, pero que, de verdad, el encuentro personal, diario, pues, con nuestros niños, niñas y jóvenes, y el encuentro de ellos, entre ellos, es un asunto irreemplazable. Y la tecnología es maravillosa, la mediación de las pantallas ha permitido, pues, unos avances increíbles. Pienso que estamos desarrollando habilidades para toda la vida de nuestros maestros y nuestros estudiantes que van a poder utilizar en sus futuros escenarios laborales, pues, proximísimos. Claro. Y, por supuesto, en algunos escenarios educativos, pero que esto del encuentro es absolutamente necesario, irreemplazable, y que es la mejor manera de cargar nuestro corazón y vivir nuestra vocación de maestros, pues, entregándonos de cuerpo y alma a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a nuestros niños. Sí, y que valga la oportunidad también para agradecerle a todos esos maestros ese esfuerzo inmenso que hicieron para ajustarse durante este tiempo, definitivamente. Que valga la oportunidad porque son unos campeones. Sí, sí. Un ejemplo de resiliencia y de adaptación increíble. Bueno, no, finalmente las dificultades son oportunidades, siempre lo han sido, entonces, pues, seguimos adelante. Nos espera un 2021 con muchas más herramientas, seguramente, para enseñar, para aprender, y los padres también para compartir con sus hijos y con todo el entorno educativo. Juan, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Qué rico, qué rico, qué rico, sigan avanzando, esa feria seguramente va a terminar saliendo muy bien, y la vamos a, vamos a revisar todas estas, estas conferencias, estas charlas, de las cuales vamos a tomar insumos muy importantes para, para estos meses que vienen, y estos desafíos que nos va a traer el año futuro, que tengan todos unas, unas felices vacaciones, pues, tenemos esa posibilidad, y unas muy felices fiestas de Navidad en familia. Gracias, Juan, yo los voy a dejar aquí con la portada, una página de cierre, donde está la página de Adecopria, y el correo electrónico al que pueden contactarlos, entonces, muchísimas gracias, y los esperamos en el próximo encuentro de la agenda virtual de la Feria Virtual de Educación. Hasta luego.